Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bien, vamos a empezar con el tema de trastorno de las uñas. Mi nombre es Brenda Rosales Avila. Los temas son un tanto cortitos, pero no por eso son menos importantes, porque son muy, muy frecuentes. El primero es la onicofagia, que es el hábito de morderse o comerse las uñas. Este suele ser inconsciente o involuntario, y ahorita veremos por qué se produce. Predomina en niños y adolescentes, en su mayoría varones, y 28 al 33% de los escolares presentan onicofagia, y en su mayoría los casos de onicofagia se resuelven solos, de forma espontánea, ya de un momento para otro, pues ya dejan ese hábito. Tal vez con que alguien se los explique, les explique que no deberían morderse las uñas o por sí solo. ¿Por qué ocurre? Denota una ansiedad intensa que es calmada con esta maniobra. Tal vez ya han leído o han notado que muchos de los episodios de ansiedad se calman con maniobras repetitivas, y esta es una de ellas. Como les decía, esto suele ser inconsciente, o sea que los pacientes tal vez ni siquiera se den cuenta de que se muerden las uñas, hasta que alguien les diga, ¿por qué te estás mordiendo las uñas? Y como que se sobresaltan y se dan cuenta de lo que estaban haciendo. También se cree que es una fijación de la etapa oral o un complejo de edipo no resuelto. Esto no tiene tanto fundamento, porque ya sabe que Freud decía muchas cosas acerca de las fijaciones y todo esto, pero es más por ansiedad. Y esto también se puede ver en adultos, pero con menor frecuencia, y ahí es prácticamente sugestivo, ya es un indicador de ansiedad. Ok, en la clínica tenemos uñas muy cortas y paroniquia. Recordemos este concepto que ya hemos visto en otras ocasiones, que es un proceso inflamatorio del tejido que rodea la uña. Este, en el caso particular de la onicofagia, pues es sobreinfección de estafilococo aureus en paroniquia aguda, y si hablamos de paroniquia crónica, hablamos de cándida. Se puede observar daño de la cutícula, onicólisis y distrofia ungueal. El tratamiento, como les decía al principio, por lo general se resuelve sola, pero hay episodios muy severos que deben tratarse con antidepresivos como inipramina y una explicación amplia al paciente, en especial pues si son niños. En casos graves se requiere la intervención psicofarmacológica y lo que encontré en común en casi todas las fuentes que leí es un autocontrol guiado por un psicólogo que aquí entré mucho en controversia porque llegué a leer unos casos clínicos que no sé si sea lo más adecuado que por ejemplo había uno donde al niño le registraban cuántas veces se mordía las uñas y por cada vez le ponían a lavar los trastes después de comer. Entonces no sé qué tan viable sea una terapia de este tipo, pero pues eso ya le correspondería a un profesional de la medicina psicológica, sin embargo pues como médicos de primer contactón tenemos que llevar ese seguimiento. Bien, aquí está un ejemplo de onicólisis, aquí está como la uña está muy muy lesionada, aquí también vemos las uñas muy muy cortitas, esto es muy característico y esto suele ser doloroso, en especial en episodios ya muy severos. Aquí también, no sé por qué le puse acá onicólisis, pero era esta, que es el desprendimiento de la uña del borde distal del lechungual, vean cómo aquí se está desprendiendo la uña y por eso se ve como más blanca, pero en realidad que probablemente si la jala, si el paciente o nosotros la levantamos un poquito ya esté completamente desprendida. Y aquí tenemos un ejemplo de candidiasis ungueal, les hago un zoom, vean cómo se nota también un poquito la parónica, que es la inflamación de los bordes. Ay, no cambia. Ok, el siguiente tema es la onicocriptosis, que es comúnmente conocido como uña encarnada o enterrada. Esta es la penetración de los bordes ungueales de la lámina ungueal en las partes blandas del dedo. Esto es multifactorial y vamos a ver que pues tiene muchos orígenes, tanto que si la uña está muy grande, que si el lechungual, perdón, si los bordes ungueales son muy grandes. Entonces aquí para corregirla pues hay muchas formas, pero el problema es que suele agregarse infección bacteriana e inflamación, porque pues tenemos ya probablemente un área de exposición, ya una puerta de entrada, por el traumatismo repetido, eso es algo muy importante. Que tenemos alteraciones morfológicas, como les decía, que es por ejemplo que la uña no esté bien cortada, que los bordes estén muy grandes, pero si podemos o no tener estas alteraciones anatómicas. Sin embargo, uno de los factores también muy importantes es el trauma repetido, ahorita hablamos de eso. La epidemiología es en ambos sexos y en todas las edades. Ok, como les decía, pues es de origen traumático, súbito o por percusión repetida, por ejemplo aquí les puse los pies de una bailarina, porque pues esto es un trauma repetido, ¿no? Entonces constantemente pues están haciendo presión de sus uñas contra el suelo y esto podría ocasionar que choquen contra los bordes ungueales, entonces pues tendríamos que tomar en cuenta ese factor de riesgo en algunas ocupaciones. También leí que pues por usar calzado muy apretado también puede llegar a presentarse la uña encarnada. También por, bueno, hablando de otros factores que no sean precisamente alteraciones anatómicas, es este, el pie plano, porque suelen caminar de forma incorrecta y a veces puede que exista ese traumatismo del borde, de los bordes ungueales con la uña. Y ok, ahora sí, las alteraciones anatómicas, como les decía, puede ser que la uña sea más ancha que el lecho y entonces esto se ve, creo que no les puse imagen de esto, pero la uña puede estar incluso por encima del lecho ungueal y pues por ahí hay algún traumatismo. También hay algo que se llama uña en pinza, en omega o en corneta, que es esta que estamos viendo aquí. Entonces pues los bordes de la uña están chocando contra el dedo propiamente y pues por ahí hay un trauma repetido y nos da una puerta de entrada. También la mala técnica de corte, que en mi opinión esta debe ser la más frecuente, también por, leí que es muchas veces por cuestiones estéticas, ¿no? Este, a ver, bueno ahorita lo vamos a revisar mejor. Y como les decía, aquí están los predisponentes, que es el pie plano, la piel blanca y sudorosa, también es un factor, la hiperhidrólisis, que es sudar en exceso, los pliegues laterales hipertróficos, bordes ungueales laterales cortantes y lo que les decía, manipulación con fines cosméticos. También la compresión del calzado y la danza, que pues serían cuestiones de postura. Ahora el cuadro clínico es más frecuente en el primer dedo del pie, pues por lógica este está más expuesto a traumatismos, ¿no? Entonces por estar relativamente más sobresaliente que los demás dedos. La respuesta es una inflamación secundaria a cuerpo extraño, lo cual nos va a dar una granulación. Y este, pues bueno, esta respuesta secundaria a cuerpo extraño nos va a proteger de una posible sobreinfección, pero pues aún así puede presentarse y pues el tejido de granulación es lo que nos da este aspecto, que se ve muy hipertrofiado. La lámina ungueal se introduce en las partes blandas vecinas, lo que les decía, pues lo que está pasando es que digamos que la propia uña está cortando el dedo y pues es muy, muy doloroso. También tenemos esta descripción que empieza como un edema en la fase inicial, en intermedia tenemos una infección y secreción y tardía hipertrofia del pliegue lateral y como les decía, el tejido de granulación, que esto es lo que más tarda, puede que ya haya existido una infección debiamente y ya para prevenirlas empieza a ser un tejido granulomatoso, que recordemos que pues es básicamente células de la respuesta inmune, ahí es de contenidos. También vamos a tener a las uñas deformadas y engrosadas y el color amarillento también es muy, muy característico. Aquí hay otra imagen, vean cómo hay secreción, podríamos decir que está en una fase intermedia. El tratamiento pues es evitar los eventos traumáticos y cortar la uña de forma recta, eso es lo que les decía hace un momento, a veces por fines estéticos se hace este corte como en curva que puede producir que la uña con el a largo plazo pues crezca de forma incorrecta y empiece a chocar con los pliegues ungueales. El corte correcto es este, es recto y pues trazando una línea imaginaria tendría que formar un cuadrado. Ok, también favorecer el uso de calzado adecuado, como les decía, pues un calzado muy apretado puede ocasionar el traumatismo repetido. También antisépticos locales para las posibles infecciones. Algo también muy importante es que recordemos que este cuadro es sumamente doloroso, entonces tenemos que calmar ese dolor con analgésicos y antiinflamatorios sistémicos. También tenemos antisépticos y antibióticos tópicos, por ejemplo, fomentos sulfatados y ácido fucídico. También borlas con colodeón o nitrato de plata para la inflamación. Queratolíticos locales. Esto pues es ya para un estadio un poquito más avanzado, pero el tejido de granulación no siempre es muy fácil de retirar o de aliviar, entonces ahí podríamos recurrir a una intervención quirúrgica con reconstrucción y plastía del dígito afectado. También existe esta herramienta que se llaman elevadores laterales, que es para intentar retirar la uña encarnada y pues ya poderla cortar de forma correcta porque pues como el nombre coloquial lo indica, pues es una uña enterrada, entonces no sería en todos los casos tan fácil como recortarla y ya se está ahí tan encarnada que ni siquiera con fuerza podríamos retirarla. Es por eso que existe la cirugía también. La melanónica ya por último es la pigmentación de la lámina ungueal. Esta puede tener tonos desde gris, café o negro. El café es el más frecuente. Esta se produce por incremento en el depósito de melanina o en el número de melanocitos y se origina en el lechón ungueal. Ahora aquí no vamos a tratar la melanónica como tal, sino vamos a tratar su causa. Por ejemplo, es frecuente en personas de piel oscura que es la melanónica racial, entonces aquí pues no habría nada que tratar. Puede que el paciente la tenga toda su vida. También se asocia con enfermedades sistémicas como la enfermedad de Addison que pues aquí tenemos una falta de cortisol, lo cual va a sobreestimular a los melanocitos y pues se van a depositar en el lechón ungueal. También se recordarán en la enfermedad de Addison tenemos hiperpigmentación de muchas partes del cuerpo, entonces esta es una de las manifestaciones que podemos encontrar. Y el consumo de fármacos como la acidobudina que recordemos es un fármaco para el tratamiento de VIH en especial para pacientes embarazadas y evitar la infección al producto. Entonces aquí de nuevo no vamos a tratar la melanónica propiamente dicha, sino la causa. Bien, acá tenemos más causas como el nebo de unión que ocasiona melanoniquia estreada. Se ve de esta forma que les estoy señalando aquí. Y aquí lo que vamos a encontrar sonidos de melanocitos normales en las crestas interpapilares con melanina en cantidad variable, por eso el patrón estreado. También tenemos una hiperplasia de melanocitos. Este, vamos a tener una mácula pigmentada en la matriz unguial y bueno, esto se debe tanto al aumento de la actividad como al número de melanocitos. O ambos, una combinación de ambos. El cuadro clínico, pues, es la pigmentación en el lecho unguial, ¿no? Puede verse como una mancha muy sutil o como esta. Suele ser una pigmentación difusa o una línea recta, que es las fotos que en su mayoría encontré tanto en el libro como en internet, que puede ir desde marrón o negro y puede estar estreada. Y ya les dije que es por incremento en el depósito de melanina o en el número o actividad de melanocitos o una combinación de los tres. Y aquí de nuevo les puse que lo que se debe tratar son las causas, no hay como tal un tratamiento que, por ejemplo, no sé, un esmalde que digan, ay, ya con esto se va a quitar esa pigmentación. Y si existe algo así, pues, es este fraude. Ok, ¿tienen alguna duda? Perdón, si me fui muy rápido, pero son temas bastante cortitos. Y, pues, aquí está la bibliografía. Por mi parte sería todo. Sé que estuvo bastante cortito, pero, pues, aunque buscaran más vueltas, como que la información era muy repetida. Bien, doctora. Es Brenda Rosales, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, efectivamente el tema es, si lo vemos así, el tema no es tan amplio. Más bien aquí tendremos que enfocarnos a las patologías mundiales. Es decir, las uñas no solo tienen hongos, es muy importante que lo sepan, ¿no? O sea, las uñas realmente pueden tener diferentes trastornos, diferentes enfermedades, y lo que primero piensan los pacientes e incluso los médicos es en infecciones micóticas. O sea, si la uña está despegada, blanca, hinchada, lo que sea, lo primero son las infecciones micóticas. Pero no es así. Hay una gran, hay muchísimas patologías mundiales. Las que abordamos ahora, que es el, la onicocriptosis y la onicofagia. Bueno, en realidad la onicofagia efectivamente tiene mucho que ver con el trastorno de ansiedad y este trastorno de ansiedad puede verse reflejado desde la vida, desde ser las etapas de infante. Ok, entonces realmente este hábito puede estar muy, muy relacionado a un estado de ansiedad importante. El grado de ansiedad y cómo lo debemos de abordar, bueno, eso también lo tenemos que, que verificar en una historia clínica completa. Es decir, si, si es la personalidad del paciente, una personalidad ansiosa y se puede controlar o realmente tiene factores que lo están orillando a que canalice su ansiedad de esa forma. Bueno, eso ya, como lo dijo la doctora Rosales, efectivamente tiene un tratamiento con un psicólogo. Las formas de hacer los reforzamientos, así exactamente como dijo, reforzar la idea de no, de no morderse las uñas puede ser peor que mordérselas, ok, así como nos mencionó la doctora. Realmente tenemos que poner al paciente o estar seguros de que tenga una terapia adecuada. y aquí lo principal es que no queden daños en las uñas que le provoquen infecciones, en fin, eso, evitar las complicaciones. Y lo demás, el aspecto psicológico, bueno, pues, canalizarlo al área conveniente, porque tampoco nosotros no tenemos las capacidades para realizar ese tipo de diagnóstico y tratamiento. Entonces, siempre, siempre investigarlas hasta donde se pueda, a través de la historia clínica, el grado de ansiedad, si corresponde a un trastorno psiquiátrico o es un padecimiento que puede abordar un psicoterapeuta de forma adecuada. Sí, he escuchado cosas increíbles, así desde ponerle chile a los niños en las uñas para que ya no se las muerdan, en fin, cosas horribles, ¿no? Eso sí puede prestarse a, por eso le digo a reforzamientos que no son adecuados para tratar la enfermedad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver la onicofagia? Es el hábito de estarse mordiendo las uñas, las uñas se ven muy, muy cortitas, puede haber daños permanentes para las uñas, muy raro, en muy raras ocasiones, la mayoría de las veces cuando se hace el hábito, las uñas ya crecen normal o en los, ya sin algún trastorno. Bueno, en cambio, la, bueno, aquí, aquí sí, tal vez valdría la pena reforzar la, la terminología. Onicolisis, quiere decir el despegamiento de la uña. Eso es únicamente una descripción, es un término que debemos utilizar para describir que se está despegando el hecho de la lámina unguial y puede ser distal o proximal. Lo más común es que sea distal, que se empiece a despegar de la parte distal del dedo y, y bueno, puede haber un despegamiento proximal, efectivamente sí, y eso ya nos habla de otras patologías. también es muy importante dentro de la semiología de las patologías unguiales, cuántas uñas están afectadas. Es decir, si nosotros solamente tenemos una o dos uñas afectadas, podemos pensar que es un daño local, pero si tenemos las, todas las uñas de las manos y todas las uñas de los pies afectadas, entonces podemos empezar a pensar en, en alteraciones sistémicas. Por ejemplo, la psoriasis, el iquemplano puede hacer onicolisis. Entonces, estas dos enfermedades son diagnósticos diferenciales en donde la uña se despega sola, o sea, se despega sola por la inflamación que provoca la psoriasis o el iquemplano. También hay enfermedades sistémicas como las enfermedades renales que nos pueden dar estas uñas mitad y mitad, que son típicas, y las, como ya vimos ayer en la localización, alopecia areata, pueden existir estas focitas o pits, que son muy característicos de alopecia areata, psoriasis también, o pueden ser idiopáticos. Hay gente que tiene estas uñas así con estos hoyuelos y realmente no, no tiene ninguna enfermedad. O sea, no se asocia a ninguna otra enfermedad. La otra terminología que podemos utilizar es la, los cambios de coloración, la melanoniquia, la leuconiquia, bueno, ya pueden ser terminología que nos, ahí sí nos enfrentamos a diagnósticos diferenciales infecciosos, las uñas negras y pueden ser negras o verdes, pueden ser ocasionadas por infecciones, por hongos, por pseudomonas o por cándida. Entonces, hay también la coloración y la semiología en que la forma en que se presenta esta, estos cambios de color son importantes, es importante documentarlo y describir exactamente de qué color se ve, cómo está, si el cambio de color es distal, proximal, todo eso es muy importante. La melanoniquia, que es esta línea o una estría longitudinal que es oscura, aquí debemos de tener mucho cuidado, ya hablamos del melanoma, del melanoma uvial, entonces esa línea que puede verse en varias uñas se considera melanoniquia racial, siempre y cuando no doble su tamaño en el periodo de tres a cuatro meses, que es que no invada la piel, que es el signo de qué doctora, cómo se llama el signo en donde el pigmento melánico invade la piel y es típico de los melanomas. ¿Sería la acantosis? No, ¿cómo se llama el signo donde la uña, el pigmento invade la piel? Es decir, aparte de estar en la uña empieza a invadir la piel, ¿cómo se llama ese signo? Creo que no lo recuerdo, doctora. Es que ya vimos ese tema y estamos hablando de las uñas, por eso se lo pregunto, el signo de Hutchinson es el pigmentación que está invadiendo la piel sobre una uña pigmentada, ¿ok? Entonces el pigmento deja la uña y empieza a invadir la piel, ese es el signo de Hutchinson. Entonces, sí deben de recordarlo porque ya lo revisamos y es parte de la patología unguial. La otra cosa que debemos de recordar en cuanto a pigmentaciones, ya vimos que pueden ser infecciones nicóticas, infecciones bacterianas, pero también tumores malignos que estén invadiendo las uñas. La la onicofagia, bueno, pues sí, efectivamente ya no hay nada más que hablar de ella, que son uñas pequeñas que pueden condicionar infecciones, paroniquia, que paroniquia se refiere exactamente a la inflamación de los tejidos periunguales y se ve como una inflamación, enrojecimiento, edema y pueden llegar a ser sumamente dolorosas. Las uñas son sumamente sensibles, entonces el dolor es un síntoma común en la paroniquia. La paroniquia también puede ser condicionada no solo por por bacterias, también por hongos. La cándida también condiciona paroniquia y sobre todo en las personas que padecen diabetes. Esto también ya lo habíamos revisado en la parte de las de la candidiasis. Ok, entonces hay que tomar en cuenta que no solo son enfermedades bacterianas las que provocan esta inflamación de los tejidos blandos. Ok, bueno, hablando de la onicocriptosis, efectivamente lo onicocriptosis es la, pues sí, las uñas enterradas es el término médico para uñas enterradas. Entonces, doctora Rosales, ¿cuál es el tratamiento ideal para la onicocriptosis? Haciendo un repaso. Primero es pues averiguar si el paciente tiene algún factor de riesgo como el traumatismo repetido, que es lo que dijimos de, bueno, lo que mencioné de la danza, por ejemplo, o del calzado. Y pues tratar de evitar estos traumatismos como por ejemplo usando calzado adecuado. También los antisépticos locales, este, antiinflamatorios. Y pues sí, eso sería creo que lo principal pues para aliviar los síntomas del paciente. Ah, pues también este, enseñarle al paciente a cortarse las uñas porque puede que, bueno, no sé esto si lo hagan en dermatología, que lo, el médico sea el que corta las uñas al momento de la revisión, pero pues si no se le enseña al paciente, puede que siga teniendo este factor. También, este, levantar o, o extraer la uña como tal. Sí, a eso quería llegar. Realmente los dermatólogos nunca jamás extirpamos las uñas. jamás. Nadie debería. Nadie porque finalmente no es el tratamiento adecuado. Usted debió revisar en algún momento un tratamiento quirúrgico que se llama matricectomía. No sé si lo, lo revisó. No, bueno, en el libro solamente decía, este, ay, decía cirugía, cirugía con reconstrucción y plastía, pero no, no venía el nombre de la cirugía. Ok, bueno, sí, debió, debió haber estado mencionado en algún lado, porque matricectomía es una técnica quirúrgica que utilizamos los dermatólogos para retirar las, las partes de la matriz de la uña que, que están creciendo de forma, pues sí, eso depende de, de varias cosas, de los tejidos periungales. Hay personas que tienen los dedos muy anchos y los pliegues muy redundantes y las uñas siempre se están enterrando. La obesidad también es una, una causa de onicocriptosis. Ahora, también hay onicocriptosis en, en los bebés. Los bebés tienen los tejidos, pues sí, muy redundantes y las uñas tienden a, a estar a, en lugar de estar así curvas hacia, hacia abajo, hay una cierta coiloniquia, es decir, están en forma de cuchara y eso puede predisponer a que se les entierren las uñas. En los bebés generalmente no hacemos matricectomía, casi siempre tenemos que esperar a que la, la uña, pues adquiera cierto grosor y mientras tanto indicamos al, al familiar, al tutor que esté liberando los pliegues laterales de las uñas después del baño, unos cinco, diez minutitos para que la, no invadan la lámina unguial y se pueda liberar y no esté enterrándose la uña. Créanme que funciona muy bien, parece como una medida muy, muy simple, pero en los bebés, en los bebés funciona, aún en adultos cuando el problema no es el, la hipertrofia de los pliegues laterales. Esta onicocriptosis, finalmente el, el tratamiento definitivo es la matricectomía. Sí me hubiera gustado que lo, lo revisara doctora, aunque es un tema corto, la matricectomía, sí hay mucha información de cómo se realiza, cómo es la técnica quirúrgica, los dermatólogos lo hacemos, es un bloque, tenemos que poner, bueno, pongo el dedo de la mano, porque generalmente se hacen los dedos de los pies, en los dedos de las manos es excepcional, realmente nunca lo he hecho y no, no creo que nadie tenga enterradas las uñas de las manos, excepto por algún traumatismo o alguna, eh, uña en pinza, esa foto que mostró, que es una uña muy delgada, se llama uña en pinza, y esa uña es más bien una alteración genética, que puede ser que las personas, eh, de por sí se les vea una uña estrecha durante la juventud, pero a la madurez la uña se va engrosando, es decir, después de los 40, 50 años, la uña se va engrosando y va adquiriendo una, una forma en corneta, eso es genético y no se puede cambiar, y en ocasiones, en los dedos de las manos también ocurre, y por eso se pueden enterrar los pliegues, los pliegues laterales, y sentir dolor, ¿ok? Entonces, generalmente hacemos la matricectomía en los dedos de los pies, y la técnica es que hacemos un bloqueo digital, es decir, nunca infiltramos alrededor de las uñas, porque eso es sumamente doloroso, o sea, realmente están metiendo una aguja debajo de la uña, que es el dolor más horrible que puede haber, es como un método de tortura, ¿no? Entonces eso no hay que hacerlo, no hay ninguna técnica que digas, para sacar una uña, para arrancar una uña, para empezar, porque eso ni siquiera es una cirquía, hay que estarles infiltrando alrededor de la uña, eso nunca lo hagan, ¿ok? La anestesia para manipular una uña, para un tratamiento quirúrgico, es en la base del dedo, en las partes laterales de la falange, ahí donde va el paquete vasculonervioso, ahí, ahí es donde hay que poner la anestesia, generalmente usamos gilocaina simple, y hay una dosis, es decir, no podemos exceder dos mililitros de cada lado, también depende del grosor del dedo, porque hay unos dedos muy delgados, en donde con un mililitro, podemos ya alcanzar un bloqueo digital adecuado, entonces ponemos una infiltración de cada lado, más o menos de 1.5 mililitros, esperamos a que haga efecto unos 10 minutos, y se bloquea completamente la sensibilidad del dedo, y ahí ya podemos trabajar sobre la uña, sin provocarle un dolor excesivo, bueno, entonces, esta matricectomía puede ser con fenol, o con electrocirugía, o bien, si los pliegues están muy gordos, muy redundantes, muy hipertróficos, tenemos que hacer una plastía en los bordes laterales de los dedos, y quitamos la matriz, acuérdense que la matriz de la uña, está aquí, en la parte proximal, y en los pies, estas partes, las esquinas, digamos, es donde puede tener una, un crecimiento excesivo de matriz, y es lo que retiramos quirúrgicamente, después aplicamos fenol, o, pues ya les digo, electrocirugía, o retirar completamente ese pliegue hipertrófico, a veces ponemos suturas, a veces no, y realmente el problema se resuelve, ok, y jamás, jamás arrancamos las uñas, eso no, arrancar las uñas puede dejar una cicatriz sobre el lecho unguial, que nos impide un crecimiento posterior adecuado, sé que muchos, alguien, alguna vez cercano a ustedes, o han escuchado a ustedes que hay, se me enterró la uña, y fui a que el podólogo me arrancara las uñas, y eso está completamente mal, para empezar, los podólogos ni siquiera son médicos, son personas que hacen una carrera técnica después de la secundaria, y cuando bien les va después de la preparatoria, entonces ni siquiera tienen un conocimiento, no digo que haya, que no debería existir, sí, algunas veces los podólogos tienen sus técnicas, y hay algunos que tienen unas técnicas, pues buenas para el recorte de uñas, que sí, efectivamente debe ser cuadrado, en fin, pero ellos no deben de tratar ni verrugas plantares, no, eso es un problema, acuérdense, la piel es un órgano, y no porque sea una verruga viral, plantar un mezquín, un ojo de pescado, lo tiene que tratar un podólogo, o sea, para nada, es parte del órgano piel, es una infección del órgano piel, y la debe de tratar un médico, no un técnico, ¿ok? entonces, bueno, la onicocriptosis se da más en personas obesas, puede ser sí más frecuente en la infancia, y debemos de tener cuidado con los pacientes diabéticos, ¿ok? cuando hay diabetes, acuérdense que podemos tener una alteración vascular, es decir, estas complicaciones a largo plazo de la diabetes, en donde los capilares están alterados, están cerrados, nosotros debemos de tener cuidado con nuestros tiempos, con nuestra cirugía, con los, con los, con las posibles infecciones, porque si, si los tejidos no son adecuados para hacer una cirugía un guial, pues mejor no, ni la hacemos, o sea, si ya existe un problema vascular oclusivo, si ya tenemos un llenado capilar lento, por cualquier otro motivo, pues realmente ni siquiera le, le, le ofrecemos ese tipo de tratamiento al, al paciente, ¿ok? entonces no, no vamos a poner en riesgo la, la extremidad, o predisponer, si ya tiene una infección, estarle ahí tratando antes, o sea, haciendo una cirugía antes de tratar la infección, a veces también resulta, pues sí, contraproducente, ¿no? Entonces, debemos ver adecuadamente todo el contexto del paciente, que es un niño, tiene obesidad, tiene diabetes, tiene complicaciones vasculares tardías de, de alguna endocrinopatía, o bueno, de diabetes, pues, tiene insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, todo eso, eh, influye para que tengamos buenos resultados en una cirugía para retirar la matriz de las uñas que está alterada. Hay otras técnicas que se pueden utilizar, hay una cirugía que se llama, es la técnica de DUA, que también quitamos un pliegue que está aquí, un pliegue hipertrófico que está por debajo de la uña. Pero bueno, eso ya son técnicas quirúrgicas que es, no todos los dermatólogos hacen, solamente los, los que nos dedicamos a la cirugía dermatológica. hay otra patología que se llama, eh, a ver, ya vimos, unicocriptosis, sí, hay otra patología en donde está involucrada la, la falange, esa se llama exostosis subungual, anatómicamente la uña de la falange está separada por un espacio realmente milimétrico, eh, son un, es aproximadamente un milímetro, un milímetro y medio, lo que está separado la, la lámina unguial de la falange. Entonces, también enfermedades óseas, o sea, esa exostosis subungual puede hacer que la, que la uña crezca deforme, o se ve realmente como una tumoración por debajo de la uña que está, la está empujando y la hace deforme. En esos casos también es, debemos tener una radiografía para documentar qué tipo de, de patología unguial estamos tratando, ok, entonces, como pueden revisar, como pueden comprender ustedes, las uñas son sumamente complejas, son sumamente delicadas para tratamiento, y depende también de, de todo el contexto del, del paciente. Entonces, es útil tener una radiografía, sí, porque también las, las, ya les digo, las patologías que están por debajo, de las estructuras por debajo de las uñas, en este caso las falanges, pueden estar haciendo estos, eh, crecimientos. Ok, entonces, eh, sí, lo que les digo siempre, hay que estar revisando todas las patologías de, de las uñas para tener un, un contexto adecuado. Vimos lo más frecuente que son, esta onicofagia, onicocriptosis, pero, recuerden que hay enfermedades sistémicas, dermatológicas o no, que pueden cambiar el aspecto de las uñas. El, el envenenamiento por arsénico, por talio, eso también lo podemos ver en las uñas. Es decir, eh, hay generalmente cambios de color, sobre todo con el envenenamiento por arsénico, eh, puede ser accidental o no, puede ser un, un hecho criminal, pues, eh, el envenenamiento crónico generalmente hace uñas, eh, perdón, líneas en las uñas donde se puede adivinar el, no adivinar, se puede documentar, perdón, el tiempo en que la persona ingirió el, el arsénico, eh, y eso, bueno, pues, en, en medicina forense es muy importante, igual lo podemos ver en el pelo. La, la otra, eh, el otro, por ejemplo, envenenamiento que podemos ver en el pelo y las uñas es por talio, el talio está en el raticida, y a veces se, se ha ocupado, ya, ya les digo, envenenamiento accidental, envenenamiento ocupacional o de, o por hechos criminales, pues, realmente se puede traducir en que nosotros podemos ver esas líneas de diferente color en el tiempo que la persona estuvo expuesto, ingiriendo o expuesto al, al veneno, ¿ok? Entonces, esa parte de, que podemos leer en las uñas o en el pelo es realmente muy importante. Eh, igual el traumatismo, si, si, por ejemplo, el ejemplo que nos, perdón, si el ejemplo que nos ponía la doctora Rosales, de las personas que, no sé, hicieron un maratón hace tres meses y ahora tienen rayas en las uñas, ah, pues, entonces el maratón fue hace dos meses, hace tres meses, y nosotros podemos documentar que esa deformidad, esas manchas blancas, ese hematoma está presente desde tal o cual tiempo, también lo podemos observar, porque a veces las personas dicen, ay, tengo una mancha negra en la uña, ya leí en el book, que es, que es melanoma y quiero que me haga una biopsia, bueno, a ver, no, vamos a examinar si realmente es pigmento melánico, es un hematoma, si ya tiene tiempo, cuando hizo el ejercicio, porque a veces las personas no, o nosotros no nos damos cuenta, no, el hecho de caminar más de lo habitual, usar tacones, usar un calzado muy apretado, muy en punta, puede hacer tal traumatismo en las uñas que nos haga moretones, y las personas no lo perciben así, no dicen, no dicen, es que me voy a hacer una caminata, me puse un zapato que me lastimaba, solamente ya veo el moretón unos días después y eso causa, pues sí, ese es el motivo de la consulta, ok, entonces es muy importante tomar en cuenta traumatismos, la dermatoscopía en las uñas también es muy importante, solamente, a veces solamente viendo con la lupa, con luz, la uña, podemos darnos cuenta si son estrías de sangre, de hemorragia, que así se llaman, hemorragias en astilla, o es pigmento melánico, ok, entonces eso es muy importante, hacer una buena exploración de la lámina ungueal, y conocer una historia clínica completa, y darnos cuenta del entorno del paciente, si es candidato o no a una cirugía, las posibles causas, o hasta les digo cosas de medicina forense, pero bueno, eso ya es un estudio, pues sí, la verdad, afortunadamente raro, que lo podemos hacer de forma rara, o no está en nuestra área. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, doctora. Sí. Bueno, ahora que mencionaba lo de la unicofagia, la terapia, dijeron que la terapia es, pues con doctor, pero ahora que mencionan lo del chile, yo he visto que en farmacias venden como un esmalte con sabor, entonces cuando se mueren la uña, se ve feo eso, entonces no funciona. Sí, bueno, eso la verdad no, no es un reforzamiento no tan negativo, ¿no? O sea, no sé, de que le sepa feo la uña, que les pongan chile en la boca o algo así, pues sí, es este, es, es este, pues una técnica que no sería tan agresiva, ¿no? Pues realmente no, no lo veo tan, tan mal, ¿no? o sea, o eso de que los pongan a lavar los platos o un castigo así físico, pues sí, eso sí estaría medio, eso no, o sea, más bien, eso no, no, no lo consideraría como una terapia adecuada, pero pues bueno, ponerle un barniz que sepa feo, a lo mejor no, no está tan agresivo, y pues más bien, eso sería en los casos leves, en los casos donde tal vez el, el que cuida al menor esté muy pendiente de que lo haga o no, pero pues yo creo que más bien hay que enviarlo a un tratamiento más especializado, un psicoterapeuta o un paido psiquiatra, yo preferiría eso a imponer una terapia que tal vez no, no ayude, ¿ok? Ay, bueno, una última, también este, bueno, por ahí estaba viendo que hay unos parches para la uña, cuando está enterrada, que se ponen como, en sentido transversal, y como que, la idea es que vayan abriendo como la piel, para que la uña vaya creciendo a los lados, o es para, sí, sí, sí hay, sí hay varios instrumentos que se pueden utilizar, también hay unos, a veces incluso, pedimos que impacten un pedacito de algodón en los pliegues, aquí, aquí donde se entierra la uña, pues en los pliegues laterales, más bien, a ver, aquí, y aquí donde se entierra la uña, y eso también puede ayudar en casos leves, el masaje, como les digo, separar los pliegues laterales después del baño, unos 5 o 10 minutos también ayuda, hay unos aparatos que inventaron los podólogos, que es como un aparatito que les, que mecánicamente, o sea, hagan de cuenta como los brackets, que son unos separadores, o sea, hay como un arco que va separando los pliegues de la uña, y el mismo paciente le va dando vuelta, y lo va separando de acuerdo a la tolerancia, sí hay varios, pues, instrumentos que pueden ayudar, pueden ayudar, pero finalmente, lo que resuelve, es la cirugía que se llama matricectomía. Doctora, y justamente de la onicocriptosis, ahorita que lo mencionan, también hace unos momentos, usted decía que, porque, por cómo cortaban la uña, que tenía que ser cuadrada, en esos casos, o sea, cuántos casos de, de porque se cortan mal las uñas, hay en onicocriptosis, con respecto a los traumatismos, porque creo que los traumatismos, son más evidentes que, que el que se cortan mal las uñas, y que les tienen que hacer una matricectomía. Pues no, yo diría que es más común, que se corten mal las uñas, entonces, y la terapia empieza, precisamente como, como se expuso en el tema, no sé, empezamos diciendo, mire, tiene que cortarse la uña cuadrada, no hay que, este, tratar de librar los, los bordes laterales, de la lámina unguial, porque se entierra más, porque la uña sigue creciendo, en todo su espesor, entonces, lo que va creciendo, es lo que se entierra. Los traumatismos, es decir, en cuanto a la onicocriptosis, se refiere más, a las personas que hacen algún deporte, efectivamente, como el ballet, como usar un tipo de tenis, o un calzado muy, muy apretado, eso sí puede hacer que, que se entierren las uñas, pero es más raro, tendría que ser como un deportista, de alto rendimiento, una bailarina, que lo practique diario, lo más común, son las uñas, que se cortan mal, y se van enterrando, y como les explicaba antes, y eso le agregamos la obesidad, un calzado inadecuado, pues, más bien, esos factores, hacen que, que se entierran las uñas, mucho más frecuentemente, que los deportes. Gracias. Bueno, no sé si le contesté la pregunta, doctora, pero, sí es más común, que no se, no se corten bien las uñas, y eso haga que se les entierre. Sí, creo que aquí nos faltó la duda, de si les aplican matricectomía, o realmente, con empezar a cortar bien la uña, eso ya lo resolvería. Pues, sí, sí, le digo, doctora, empezamos, si hay mal hábito del corte, pues, lo corregimos, si aún así, se le sigue enterrando la uña, pues, ya le planteamos el tratamiento quirúrgico. Gracias. Sí, de nada, ¿alguien más? Doctora, una pregunta, ¿recomienda algún tratamiento para los callos del escritor? ¿Para los callos de qué, perdón? Del escritor, se da por la fricción de los lápices, y por escribir de forma correcta. Exactamente. Sí, el callo que se presenta aquí en el dedo medio, no, él realmente puede ponerse un parche o un separador de dedos, así se llama, eso, ese separador de dedos es un parchecito que lo consiguen en las tiendas estas del Dr. Skulls o en Samuels, entonces, se pueden poner el parchecito que es un pedacito de algo parecido a la espuma, y realmente ya cuando apoyan el lápiz lo apoyan sobre el parche y no sobre el dedo, pero esto suele ser transitorio en la infancia. Y además yo no sé si alguien todavía escriba mucho con el lápiz, la verdad lo dudo mucho, ya no es así, o sea, los ejercicios de caligrafía y todo en la etapa de kinder y primaria, y primaria, pues sí, ahí es donde más pueden utilizar los dedos, pero ya en la vida adulta, pues todos utilizamos más el computador. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, miren, yo así, lo que más les quiero reforzar es que, cuando estén frente a una patología unguial, consideren que hay más cosas que hongos, así de plano, ok, o sea, cuando piensen en alguna enfermedad de las uñas, que a su mente venga que realmente no solamente los hongos son lo que pueden afectar las uñas, que son desde infecciones, sí, no solo por hongos, bacterianas, pero también que podemos tener tumores subunguales y tumores malignos propios de las uñas, ok, entonces, realmente sí, sí tenemos que pensar un poquito más allá de los hongos, enfermedades sistémicas también, como ya les explicaba, cutáneas o extracutáneas, pueden cambiar las uñas, entonces, sí deben de, lo que les digo siempre, tomar el libro, revisar fotos, y ver la gran gama de cosas que pueden alterar las uñas, y aunque no estemos en el, en, de primera instancia, en alguna especialidad, pues saber que, que esto requiere un, un tratamiento, una investigación, una historia clínica completa y adecuada, ok, bueno, entonces, si ya no tienen dudas, así hacemos, y nos vemos el viernes. Gracias doctora, hasta luego. Gracias. Gracias doctora. Hasta luego.